Lo que sentí como un rayo en mi interior Que me destrozó el corazón Todo se rompe, todo estará Alma acaba de morir Pude sentir que no hay manera de ser feliz Que no hay manera de vivir Que no hay manera de seguir Con lo que ayer era reír ¿Qué pasará? ¿A dónde irán mis sueños a volar? Y mi experiencia al terminar El nuevo amor vendrá ¿Qué tal si me quedará? ¿Qué voy a hacer si dice no? Ya yo no mando el corazón Mi confusión desdicha y qué dolor Siento al mirar que todo acaba de cambiar Veo otras cosas para amar Adiós amada, cuídate Que siempre te recordaré con amor Siento al mirar que todo acaba de cambiar Veo otras cosas para amar Adiós amada, cuídate Que siempre te recordaré con amor Oh, 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 oh Mi amada Oh, qué nos pasó Retato Que sucedió Ya todo terminó ¡Ay! Oh, oh, oh Mi amada Dijo la mano para Ribe Y la cintura, gen, gen, cama, ven, quiebra, quiebra, cambra Fue amor, la llave del interior, se rompió, desayó, se terminó Adiós amor, no pudo ser, siempre te recordaré Fue amor, la llave del interior, se rompió, desayó, se terminó Todo terminó, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida Mayela, que la tengo perdida Y por su provocación tengo problemas con la presión ¿Por qué? Ella se pone una cinta, ¿la puta maqué? Para ella, arra la atención ¿Qué cosa? Y cuando tanto frío me hace y hace, ella insiste, insiste Con esa minifalda Si no tienes ropa, la regalón Yo, yo le doy mi pantalón ¿Qué situación? Y si no tienes mi dirección Anota Tresperoles.com Camagüey.com Y como lo tuyo es mental Compórtate Yo, yo le doy mi pantalón Y el solo es mi padre Cuando usted es rey de Nacho Rey ayer Rey ayer Él sí es Ramírez Sonido de guitarra Una Uno Dos Uno Dos Tres Sí ¿Te gustó? O no Yo quiero que sí, yo no, cúrtate ahora, mírame cómo baila, mira la que cintura Pero yo tengo una pastillita que le cure, soy locura, yo no pierdo la cordura Esto es para ti, sí, sí, tengo la pastillita que te cura la locura Te quita la locura, porque no hagas nada, te cura la locura Con el chevere, con la tu cintura, te cuida la cordura La pastillita que te cura la locura, cura la locura, cura tu locura La pastillita que te cura la locura, todo lo demás, por la tu cintura No hay ninguna apresura Vamos, vamos, vamos Es difícil Resulta que terminamos como mala, se fue de vacilón, en vacilón ¿Quién iba a pensar? Que yo no era fina Se llamaba con espina, mi amada Mi primera voz Valle dos es fina, tú nunca fuiste fina Me llamo la fin, nada más Tú eres tú Valle dos es fina, tú nunca fuiste fina ¿Quién iba a pensar? Que me ibas a engañar Valle dos es fina, tú nunca fuiste fina Valle dos es fina, tú nunca fuiste fina No tiene nada Josefina Tú nunca fuiste fina ¿Quién iba a pensar? Valle dos es fina, tú nunca fuiste fina No me quedo solo Josefina Valle dos es fina Valle dos es fina Tú nunca fuiste fina Mentirosa Josefina Oh ¡Nos va a pensar! ¡Gracias!